Como es tradición de sábado en la ciudad de Bayamo, se celebra la Feria Agropecuaria en el recinto Las Vegas del río Bayamo, más conocido por el Chapuzún. La primera secretaria del partido en Gran Mayodel, Quijortiz Barceló, y Janet Citerri Gutiérrez, gobernadora, recorrieron los stands de venta. Acompañada de otras autoridades, comprobaron la incorporación de los diferentes actores de la economía a la venta. La comitiva puso atención en temas relacionados con la calidad y precio de las ofertas y escuchó diversos criterios. Bueno, ahora en estos momentos están mirando los precios, están asequibles a las necesidades de nosotros y bueno, vamos a ver si esto mejora un poquito más. En relación a los precios generales, están buenos aquí. Podemos venir con facilidad, se pueden comprar las cosas, o sea que esto es una buena opción. Yo creo que así se puede ganar la pelea, yo creo que sí se puede. La feria del sábado último destacó por la incorporación de proyectos de desarrollo local como La Añoranza, radicado en la comunidad de La Juanita y que tiene como producción central los encurtidos. La feria sabatina de Bayamo y otras que se desarrollan en la provincia tendrá mayor alcance, más diversidad de productos y precios asequibles, en la medida de que cada día se incorporen más actores a la producción de bienes, sobre todo alimentos. Sabrina Gobea, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.